Esta es la segunda parte del vídeo, se me cortó porque es enorme, 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 enorme y sigo con los libros Andrés Sapolsky, La espada del destino, este es el segundo libro y nos regalaron estas tarjetitas y yo con Bélez fui y le pedí que me la firmase pasé un poco de vergonza porque pensé que diría, madre mía esta este es el primero, Andrés Sapolsky, el último, Deseo ¿Qué más tenemos por aquí? Penitence, no sé si os lo he enseñado antes, la segunda parte de Hemingway, gracias a la autora Jennifer Lawrence, unos libros que a mí me han gustado mucho, mucho, me leí la primera parte esta es la segunda, del mundo de los Lupi, Aiden Wilkes, Peligro Montal y el tercero, Líneas de Sandro y queréis saber qué es lo que había en la caja esto es lo que había en la caja con hojitas de té a Bélez y a mí nos regaló Cassandra, es decorante, oficial y en finicia y en exclusiva Glowcore Ender, Cassandra Clare me he leído el prólogo y estoy con el primer capítulo, es bestial, Cassandra Clare más auténtica, más madura y es un advance reader's copy y firmado para Bella y María con amor Cassandra Clare aquí pone Magic is dangerous, but love is more dangerous still este libro, como ya sabéis, oficialmente va a salir el 31 del 8 del 2010 en Estados Unidos 496 páginas y el precio es de 20 dólares os regalo a enseñar es estupendo la semana que viene concurso 400 y 1000 no me he vuelto loca, ya veréis por qué no es un concurso, es algo diferente me apetecía hacerlo, me apetecía que todo el mundo participase y va a los libros As You Wish y Meridian en inglés Meridian con todo el merchandising que me ha mandado Amber Kizen, gracias a la autora Has Has, gracias a Ediciones B también El Aroma de la Noche, Cristina Dot Las Hijas de la Oscuridad de L.J. Smith y que más libros Ita Ibsen de Carolina Rosano El libro de Vacaciones en el Infierno firmado por Cassandra Clare y Claudia Gray y La Bolsa que regalaron la editorial Destino gracias a ellos por dar menas para el sorteo para el concurso, digamos un besote enorme y perdonad por esta pausa pero la cámara se volvió loca ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias!